El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la décima sexta semana del tiempo ordinario. Salmo 18. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son nulos preceptos del Señor para alumbrar el camino. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad.